En este tutorial, veremos cómo solucionar las manchas o sombras que pueden aparecer en la pantalla de los IMAG 27 de 2009, 2010 y 2011. Suelen aparecer en la parte superior o lateral derecho de la pantalla. Es por suciedad y polvo, debido a fallos de sellado y estanqueidad. En este caso, las sombras aparecen a lo largo del lateral derecho. Se hacen más visibles con fondo blanco. Veremos paso a paso la extracción de la pantalla, su desmontaje total, limpieza interior, montaje y colocación en el IMAG. Necesitaremos un destornillador de torbente, unas ventosas, una valleta y un bote de aire comprimido para soplar y eliminar el polvo de nuestro IMAG. Comenzamos con la extracción del cristal de la pantalla. Nos ayudamos de las ventosas. Tiraremos de ella, ya que el cristal va sujeto solo con imanes. Quitamos los tornillos de los laterales de la pantalla. Haciendo palanca separamos la pantalla. La inclinamos un poco, para acceder a su cableado. Un pequeño conector en la parte superior izquierda. Un conector plano en la zona central. Un mini conector unido a LCD TEMP. Un conector en la parte inferior izquierda. Una vez desconectados, ya podemos retirar la pantalla. A continuación con el panel de la pantalla boca abajo, desmontamos ambos soportes del panel de la pantalla. Retiramos las cintas aislantes. Retiramos los soportes, con ayuda de un cúter, para poder despegarlos. Desmontamos la tapa, quitando sus tornillos y su cinta aislante. Podremos tener acceso al interior del panel, extrayendo su marco que lo encierra. Con ayuda de un destornillador, hacemos palanca y lo separamos del panel. Levantamos el panel. Debajo ya podemos ver la suciedad acumulada. Limpiamos con una gamusa microfibra. Acoplamos el marco del panel. Atornillamos su tapa trasera. Sellamos bien todo el perfil de la pantalla, con cinta adhesiva de aluminio. Ahora los dos soportes, cada soporte tiene su sentido de montaje. Lo atornillamos en el lateral del panel. Aprovechamos y soplamos el polvo del interior, antes de colocar la pantalla en el IMAG. Con la pantalla inclinada conectamos las cuatro conexiones a su placa base. Limpiamos y atornillamos la pantalla al IMAG. Limpiamos y ajustamos la pantalla al IMAG. Y por ultimo limpiamos y colocamos el cristal de nuestro IMAG. Gracias por ver el video.